Dos años completó el Hospital San Rafael de Tunja con alerta amarilla por la sobreocupación en atención a pacientes. Hoy día el Hospital San Rafael de Tunja tiene 216 camas habilitadas y por las diferentes alertas, en la alerta verde es cuando tenemos más de 60 pacientes que no podemos hospitalizar en esas camas y necesitamos ubicarlos en camas o comillas en contingencia. Alerta amarilla es cuando tenemos de 60 a 80 y ya la roja la declaremos cuando tenemos más de 100 pacientes. El número mayor de pacientes que ha tenido el Hospital San Rafael en sus diferentes alertas ha sido de 115 cuando tuvimos que declarar la alerta roja. La gerente indicó que han debido adaptar espacios de descanso para visitantes y destinarlos para pacientes ya que no hay cama para tantas personas. De igual manera hemos tenido que establecer diferentes estrategias para poder atender el número tan grande de pacientes que llega a recibir la atención especializada en consulta externa. Son 14.000 consultas las que estamos agendando y atendiendo mensualmente y los dos primeros días estamos agendando entre 4.000 a 4.500. Esto hace que pues haya mucho disgusto en la comunidad, que tenga que hacer largas filas. Nos vimos abocados a abrir las agendas desde la medianoche. Otro tema que contribuye a la sobreocupación del hospital es la atención de extranjeros. Ahí tenemos otra dificultad en la población extranjera. El número de venezolanos ha aumentado en los últimos meses, sobre todo en el último año del censo hospitalario. Tenemos entre 15 a 20 pacientes día extranjeros que la mayoría de ellos se encuentran ilegales en el territorio colombiano y las dificultades que hay para la prestación de servicios y después para poder recobrar estos servicios de salud. La gerente señaló que las EPS actualmente le adeudan al hospital 140 mil millones de pesos. La más morosa es en Disalud.